Luego de las declaraciones del gobernador José Miguel Mamora, quien acusa a Juan Carlos Palencia de promover guarimbas en la ciudad de San Cristóbal, el secretario de Acción Democrática Miguel Reyes indicó... Producto de la rueda de prensa que el ciudadano gobernador del estado dio el día lunes y donde puso al escarnio público a un miembro de nuestra organización y a un diputado del Consejo Legislativo como lo es el compañero Juan Carlos Palencia. Nosotros queremos emplazar al ciudadano gobernador del estado a que le muestre al Táchira la propiedad que tiene el diputado Juan Carlos Palencia en la urbanización Los Tamarindos en el norte de Santander y todas las acusaciones infundadas que usted de manera reiterada ha venido haciendo en contra de nuestro compañero Juan Carlos Palencia. Y no solamente eso, sino que usted conjuntamente con su familia o un familiar suyo han venido amenazando al ciudadano diputado. Y queremos decirle que nosotros, yo lo quiero convocar ante los medios de comunicación para que de manera pública firmemos nosotros un documento donde, si es verdad que el diputado Juan Carlos Palencia tiene esa casa en el norte de Santander, yo renuncio a la Secretaría General de Acción Democrática y al Consejo Legislativo. Pero de ser mentira eso, usted tiene que hacerlo igual como gobernador del estado. Usted no puede seguir abusando del poder, usted no puede seguir insultando a quien usted quiera porque usted es el gobernador del estado. Nosotros tenemos familia, nosotros tenemos también gente que se siente cuando usted abusa del poder para tapar la debilidad y la inacción de su gobierno, que es un gobierno profundamente corrupto y corrompido. Del mismo modo, Reyes calificó como mentirosas las declaraciones del gobernador José Vilma Mora a quien además instó a no exponer al escárnio público a diferentes voceros de oposición que hacen vida en el Táchira. Mayerlin Villanueva, Pemes TV